. 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 Yo un día caminando por la sierra de la santeca Traía la cabeza llena de manteca Me acababa de peinar Venía saliendo del estilista Yo dije mi cabeza ya está lista Cuando de pronto llegué a San Andrés ¿Quién va como una vez? Iba caminando por la calle Cuando de pronto te ocurre Para mí, que yo estaría en un lado Me gusta bien preparado Te voy a encontrar de mi papá Para mí, va a caer ¡Uh! Empezamos la cantada Con una michelada Que no sirvió al Israel Nadie las prepara como él Ay, qué chingonas las micheladas No hay otro lugar Mejor Para pistear Para pistear Que el bar del niño gordo El niño gordo Chupetando que quede sordo Sordo En el bar del niño gordo En el bar del niño gordo Y a que la cordia me corte No a nadie me corte El amistad y el vuelo Vamos Me encontraba en San Andrés Estaba perdido No tenía que hacer Y pronto escuché Una guitarra sonando En Andrés Estaba en una banda Tocando un buen blues Me acerqué a ellos Era la pura banda Me tomé unas cervezas Terminé cantando En el bar del niño gordo ¡Seguillo! 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 También hay raer Pero sobre todo un saludo a San Andrés 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 San Andrés, San Andrés y Dancos ¿Dónde llegan dos y salen tres? ¿Dónde llegan dos y salen tres? ¿Dónde llegaron dos y salimos tres? Salimos tres, 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 tres Bebimos, bebimos, cantamos, sentimos la música del blues, el bar del niño gordo, nos despedimos, nos despedimos, 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 con esta estrofa que dice que viva San Andrés. Que viva, que viva, que viva. Y para el programa, gracias, como yo, con Ángeles. Se la pasamos toda la grabación.